Si quiero dejar de pensar en algo, en lugar de estar constantemente tratando de combatirlo, mejor dirijo mis pensamientos hacia lo que sí quiero, hacia lo que sí me hace sentir bien, hacia lo que sí me favorece. Mientras más trates de combatirlos, más van a estar presentes. Porque la obsesión es justamente eso. Que si yo te digo, no pienses en caballos blancos, no pienses caballos blancos, no pienses en, deja de pensar en caballos blancos, que carajo, que ya no pienses caballos blancos, que estas piensa y piensa y piensa una y otra vez. Estás pensando en caballos blancos, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy todo el tiempo? Ya no quiero pensar en la persona, ya no quiero pensar en la muerte, ya no quiero pensar en la muerte, ya no quiero pensar en mi ex, ya no quiero pensar en mi ex. Que estas piensa y piensa y piensa y piensa una y otra vez. Ex, 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 muerte, muerte, muerte. Porque el cerebro no reconoce, la mente no reconoce el no quiero, Solamente reconoce el objeto del pensamiento, que es la muerte. Por eso es que te dicen, y la madre Teresa sabiamente decía, a mí no me inviten a marchas en contra de la guerra, porque al final están hablando de la guerra. A mí invítenme a marchas a favor de la paz. Entonces, si aplicamos eso a nuestro pensamiento, descubrimos la clave para sanar pensamientos obsesivos. Si quiero dejar de pensar en algo, en lugar de estar constantemente tratando de combatirlo, mejor dirijo mis pensamientos hacia lo que sí quiero, hacia lo que sí me hace sentir bien, hacia lo que sí me favorece. Entonces, en lugar de estar pensando como ya no quiero deudas, ya no quiero deudas, ya no quiero deudas, empiezo a pensar cómo puedo tener más libertad financiera, cómo puedo crear más fuentes de ingreso, cómo puedo tener, si estoy pensando todo el tiempo en mi ex, ya no quiero pensar en mi ex, ya no quiero pensar en mi ex, ya no quiero pensar en mi ex. Hay que aprender a darle la vuelta al significado que le estamos dando a esa ex para empezar y empezar a pensar qué sí quiero para mí. Ok, ya no quiero esa persona, ya no quiero lo que me hizo, ya no quiero lo que sea. Ahora, ¿qué sí quiero? Y empieza a dirigir tus pensamientos, porque eso está bajo tu control. Empieza a dirigir tus pensamientos, a escribir o visualizar o lo que sea, dirigir tus pensamientos hacia lo que sí quieres crear, lo que sí valoras y aprecias de la vida, lo que sí quisieras ver manifestarse en tu experiencia, etcétera, etcétera. Ajá, exacto. Puedes llamar a reemplazar, puedes llamarle a redirigir, puedes llamarle a transformar significados. Y tenemos un montón de herramientas, como lo que hacemos en tribu eleva o en arquitectura mental, etcétera. En tribu eleva más profundamente, a un nivel más elevado, digamos, por lo que se llama eleva. Pero hay que aprender a darle la vuelta, cambiar el significado a ese pasado. Si estoy obsesionado por una persona que me hizo algo o que se fue y nunca volvió o que me dijo algo que no supero o lo que sea. O sea, cambiando el significado de la experiencia, dándole el significado, no de algo negativo, algo malo, sino como una lección. ¿Qué es lo que la vida está tratando de enseñarme a través de esta persona? ¿Cómo es que esa persona está siendo un maestro para mí, mostrándome como un espejo, piezas de mí que se sienten incompletas? Y empezar a dirigir esa atención hacia adentro, todo cambia. Pero siempre que la atención esté dirigida hacia afuera, hacia cómo a mí me afecta lo que los demás hacen y el mundo cómo se comporta y demás, eso es lo que tiende a generar más de lo mismo.